... ...Venezolana de televisión desde el Tribunal Supremo de Justicia, la cobertura especial con motivo de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, el tema Venezuela inunda los espacios del Tribunal Supremo, toda vez que ya ha hecho su ingreso el presidente Nicolás Maduro y siguiendo el protocolo establecido para este tipo de eventos ha pasado a la plenaria del Tribunal Supremo de Justicia mientras en el auditorio de la plenaria de las salas que componen el Poder Judicial se inicia la sesión en la cual será formalmente instalado este procedimiento y luego convocado una comisión que se encargará de buscar al jefe de Estado en la plenaria y llevarlo al auditorio donde se realizará el tan esperado acto de juramentación. Alegra en los espacios del Tribunal Supremo, pequeños niños que se encuentran con banderas de nuestra República y también trabajadores y personas que no han desaprovechado la oportunidad de ser testigos históricos de este evento que estamos transmitiendo en vivo y en directo. La mayor parte de las cadenas internacionales, nosotros también nos estamos sumando a una señal, yo la tomo retransmitida, pero es la señal de la televisión oficial venezolana que está transmitiendo el acto de juramentación y el día de hoy la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Una situación que obviamente, digamos que incluso profundiza un poco más respecto a las tomas anteriores, hay mucha expectativa en el mundo de si habría, como dicen, un golpe de Estado. Sé por amigos y amigas que tengo en Venezuela que hoy ha sido un día muy delicado. La gente que trabaja en el Estado, por ejemplo, muchos de ellos han sido custodiados hasta sus empleos. Esa es una situación que se ha vivido esta mañana. Mucha gente que dice, yo no sé lo que está pasando, no sabemos lo que va a pasar. He pedido conversar con algunas personas que están en Venezuela y lo que prevalece es una situación de cautela. Hoy afortunadamente me acompaña Eliades Acosta Matos, que nos puede ayudar un poco a interpretar lo que está pasando. Eliades, muy buenos días. ¿Cómo ves la situación en Venezuela en este momento? Bueno, la situación presente es una situación que tiene raíces en toda la guerra que ha habido en un perro de Nueva Maduro. Y la necesidad que hay de quitarle legitimidad al acto de toma de posesión de la guerra. Por lo que yo estoy mirando por la prensa, y también las transmisiones en directo que se están mostrando. No se trata de una toma de posesión sigilosa, escondida, como alguien que no tiene derecho y lo está haciendo, sino como la toma de posesión de un presidente. Un momentito, Eliades, me están comunicando, parece ser que tenemos alguna dificultad con el micrófono de Eliades, es lo que parece. Tengo dificultad con el micrófono de Eliades, de modo que vamos a recuperar en un momento lo que nos está diciendo Eliades, básicamente, y creo que ustedes quizás alcanzaban a escuchar casi como un susurro, que la situación no es una toma de posesión clandestina, es así de cara al público, de cara al pueblo, lo que está ocurriendo. Las imágenes que están viendo y que las estamos transmitiendo en vivo son parte de la cadena oficial dentro de Venezuela, que están siendo captadas a su vez por cadenas internacionales. Algunos tienen programas independientes, pero en este caso no. Y hoy tenemos bien puesta la mirada ahí. Debo decir que según los datos que tengo, a la mayoría de los países recibieron una notificación pidiéndole, preguntándole si reconocían el gobierno de Nicolás Maduro o si no lo reconocían, debían proceder a romper relaciones internacionales, relaciones diplomáticas. Es lo que les ha anunciado esta mañana que está haciendo Paraguay. Eliades, ahora sí que te reiteramos. Bueno, vamos a repetir para que no haya dudas en lo que voy a decir. Primero, que no estamos en presencia de un acto sigiloso, de un gobierno espurio que está asumiendo escondido o bajo las bayonetas, rodeado de militares, un nuevo mandato presidencial. Estamos viendo un presidente electo en las urnas por su pueblo, en elecciones observadas por la comunidad internacional, con una serie de observadores y de personas que validaron la justicia, lo correcto de esas elecciones, que hay sectores en el país, la reacción ultramontana venezolana, el clero radical contra revolucionario, la embajada y el departamento de Estado de los Estados Unidos, y algunos países de América Latina que le han hecho juego, que no quieren aceptar un periodo nuevo de seis años de una decisión soberana y popular del pueblo venezolano. Ante eso, lo que se ha hecho es sencillamente proceder, como establece la Constitución, a asumir un nuevo mandato por parte de Maduro, sin ningún tipo de temor ni de vacilación ante las presiones. Yo quiero decir dos hechos históricos, para que entendamos lo que está pasando en Venezuela. Primero, recordemos el 3 de noviembre de 1970, la toma de posesión de Salvador Allende, el primer presidente socialista en la historia de Chile, bajo el repudio militante de la oligarquía chilena, de las fuerzas militares fascistas, que luego dieron un golpe en el 73, y propiciaron la muerte de Allende, y de la embajada y el gobierno norteamericano. Yo recuerdo que aquella toma de posesión, se hizo bajo similares tensiones de esta toma de posesión. Vimos cómo terminó aquello, estamos viendo la marcha de la revolución bolivariana, y hay que seguir atentamente el desarrollo de los acontecimientos, apoyando, sin duda, la voluntad popular del pueblo. Y quería también decir lo siguiente, o sea, el grupo de Lima son 12, 13, 14 países, que están en la órbita norteamericana, y aceptan ser los voceros de su política, para dar un viso latinoamericano, lo que en realidad son directivas que vienen de Washington. En este caso, no hay nada nuevo en la historia del continente, recordemos que en el 59, en el 60, todos los países de América Latina, con excepción de México, rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, cumpliendo las indicaciones del gobierno norteamericano. Han pasado 60 años, la revolución cubana sigue en pie, 12 administraciones norteamericanas han fracasado en sus intentos de acabar con ella, y Cuba tiene relaciones con todos los países de América Latina y del Caribe, y con más de 170 países del mundo. Por lo tanto, todo esto es un show mediático montado, que no representa la voluntad popular del pueblo venezolano, y que no tiene ningún significado, más allá de que se van a aislar esos países, y quien está promoviendo el aislamiento de Venezuela. Obviamente, este es un mandato, el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, que asumiría la presidencia hasta el año 2025. Ya son dos décadas de que asumiera el poder, los chavistas, el chavismo en Venezuela. Esto encuentra a Venezuela en una profunda crisis, obviamente. Hay una crisis institucional, una crisis política, pero también una crisis económica. Venezuela tiene miles de sus ciudadanos que han tenido que abandonar el país. Evidentemente, quizás cada día que pasa, la incertidumbre va un poco más allá. Venezuela hoy asiste a una juramentación en la que ya no están algunos países en la presencia de Estados Unidos, en la presencia de la Unión Europea, y algunos países de América Latina que al parecer comienzan a darle la espalda. Visto esa situación, Eliades, la esperanza para el venezolano promedio de salir, de que este gobierno no solo subsista en términos formales, sino que sea capaz de responder a las necesidades de un pueblo que luce cada vez más indigente, más desprovisto. Yo creo que la campaña mediática tiene aquí un papel y siembra matices de opinión. Por ejemplo, en Venezuela se acepta que han salido dos millones aproximadamente de venezolanos huyendo de la situación del país. De Colombia han salido seis millones. No ha habido grupo de Lima que ha dictaminado ni nadie que se haya pronunciado por aislar al gobierno de Colombia. Entonces, todo esto es una manipulación mediática. Ahora, hay dos situaciones reales hacia el interior de Venezuela. Primero, los errores económicos y políticos del gobierno chavista y del gobierno bolivariano. O sea, ahí hay una serie de decisiones económicas mal tomadas, hay una serie de faltas de exigencia que se cumplen sus propias decisiones, que eso lo repudie el pueblo. Yo estoy en las redes sociales constantemente leyendo. Al pueblo exigiendo en el gobierno que tome medidas contra los contrabandistas, los especuladores, la gente que le está haciendo muy difícil, que no cumple incluso los acuerdos de empresarios con el gobierno y le han hecho la vida muy difícil al pueblo venezolano. Ese es un tema que si los chavistas no rectifican y si los chavistas no toman experiencia histórica de sus errores y tienen capacidad autocrítica, pues sencillamente la revolución se vendrá al piso. Yo tengo fe que lo hagan, creo que es un movimiento popular que tiene raíces, lo ha demostrado, le han tirado con todo y ahí están. Quiere decir, eso no se logra solo con el apoyo del ejército, eso se logra con el apoyo de importantes sectores de la población. Hay otro segundo factor del cual nadie habla, o muy poco habla, que se trata de la guerra económica brutal y total de los Estados Unidos y sus aliados contra la economía venezolana. Tampoco es nuevo. Cuando Allende asumió el poder, existen unas grabaciones de Kissinger diciéndole a Nixon, al presidente norteamericano, tomaremos medidas para que la economía chilena aúlle de dolor. Quiere decir, vamos a destruir la economía chilena para provocar una incertidumbre, lo mismo que está pasando en Venezuela, hacia el interior del país, y el pueblo desesperado le retire el apoyo a Allende y se produzca un golpe de Estado y así fue la receta. En el caso cubano, en estos días he estado revisando documentos desclasificados del año 59, donde dice medidas para debilitar la economía de Cuba. Y yo me pregunto, ¿qué derecho tiene un país extranjero a aumentar los sufrimientos de un pueblo para que ese pueblo indirectamente cumpla los objetivos políticos que persigue? Yo creo que eso sería lo primero. Es un tema de soberanía nacional, es un tema de independencia, es un tema de respeto a las decisiones de los pueblos, y que por muy poderoso que sean los Estados Unidos, no tienen ni moral ni derecho de hacer. Entonces eso ha, lógicamente, creado una situación complementaria de destrucción de la economía venezolana. Y aquí termino con algo que en las redes se discute mucho. O sea, estos procesos alternativos revolucionarios son capaces de tener una evolución natural, su economía, son capaces de garantizar la felicidad de la gente, o son procesos antinaturales, insostenibles, que al final terminan... Que empobrecen a todos. Que empobrecen, sí, empobrecimiento a la mayoría. La respuesta que yo tengo es la siguiente. ¿Por qué no dejan, si son insostenibles, que ellos mismos se hundan? ¿Por qué razón se gastan trillones de dólares en la guerra contra estos procesos alternativos, no solo en América Latina? La guerra de Siria tiene que ver también con un proceso similar. ¿Por qué razón se gastan trillones de dólares en destruir economías, si es que esas economías por sí solas no son sostenibles? La lógica dice que debían dejarlo solo que se hundan. Pero no es así. Por lo tanto, ahí queda el sentido de que no es exactamente el rendimiento económico lo que decide. Lo que decide son objetivos geopolíticos. Bolivia, que han empezado la guerra contra Evo, es un país que tiene un superávit, que su economía ha mejorado infinitamente, y el nivel de vida de su pueblo a partir de la gestión de Evo Morales. Empezó la guerra contra Bolivia. Y Nicaragua era el país de Centroamérica que tenía mayor crecimiento anual, año por año. Empezó la guerra en Nicaragua. Saque usted sus propias conclusiones. Quisiera pedirle a la gente, a algunos que tuviesen algún tipo de pregunta o comentario sobre esta situación, que nos llamarán en vivo a este programa. Voy a poner los números, por favor, señor director, en pantalla, para que aquellos que tengan preguntas para Eliades puedan hacerla. Eliades, me gustaría, sí, una descripción, en cierto modo, de la figura del personaje de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sucede a un presidente carismático, que había sido un dirigente, digamos, había logrado ser un referente. Discutido, no en contra o a favor, pero un dirigente importante en América Latina y buena parte del mundo, como Hugo Chávez, y llega Nicolás Maduro, que ha llevado todo este proceso. Si miramos la figura de él como presidente, con esa gran concentración de poder, que como aquí tiene la presidencia de Venezuela, ¿qué podríamos decir? Bueno, mira, las figuras historias, como Hugo Chávez, son irrepetibles. Eso se da una vez cada 200, 300 años. Figuras como Mahatma Gandhi, o figuras como José Martí, o figuras como Luperón, realmente son figuras que son difíciles de reeditar, porque tienen perfiles muy característicos, y tienen además una gran atracción. O sea, el líder tiene que tener atracción sobre sus seguidores, tiene que tener carisma, tiene que tener una serie de valores, de humildad, hasta de cariño, de generosidad, que atraiga a las personas. Yo creo que es un error comparar a Maduro con Chávez, quién es mejor, quién es peor. Eso es una trampa. Porque si fuera así, y comparáramos a Donald Trump con Barack Obama, la diferencia sería que no debía estar Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y está, y va a seguir estando. Y cuidado si no tiene un segundo mandato. Entonces, yo creo que Maduro, que es un hombre de una extracción muy humilde, un hombre que siempre mostró una fidelidad al chavismo y a Chávez notoria, un hombre que además era chofer de un autobús, y ha logrado ser durante muchos años canciller, en un país que tiene que tener buenos cancilleres, porque vive constantemente defendiéndose, y luego al frente de los destinos venezolanos, a partir de ser presidente por una solicitud del propio Chávez, yo creo que ha hecho un papel digno, por lo menos no se ha quebrado, está ahí aguantando presiones, que yo dudo mucho, que muchos de los presidentes que los critican, sean capaces de aguantar. Paraguay rompió relaciones con Venezuela, pero no hace mucho el pueblo paraguayo incendió la Asamblea Nacional Paraguay, en protesta por ese gobierno y esas políticas. Entonces, sin embargo, se da el lujo de dictarle normas democráticas a Venezuela. Tenemos una llamada, Eliades, vamos a recibirla, buenos días. Sí, buenos días. Eli, sí, su pregunta, ¿dónde habla? Santo Domingo Norte, Manuel de Jesús. Cuente. Primero, felicitarse a ti por el programa, es un programa, óyeme, que indiscutiblemente, si empiezas a premiarlo, el tuyo debe ganar en primer lugar. Primero, ¿cómo le quitan la venda a nosotros latinos, con ese señor que tú tienes invitado ahí, que sus comentarios no tienen desperdicio? Ese señor, hay que llevarlo a todos los programas, para quitarle la venda a nosotros latinos, que lo ponen a los americanos, porque todo lo que él está diciendo ahí, eso es así mismo. Ese programa, un día de estos, que tú no puedas ir, o que haya un día de estos, que venga el IADES. Gracias, Álvaro, repetirlo. Ese señor tiene muchas páginas para la izquierda. Muchísimas gracias. Bueno, sí, ese señor es filósofo, ese señor es escritor, ese señor es profesor. Hablamos ahorita de que es figura irrepetible, él es irrepetible. Eso es así que, no, pero está diciendo de las páginas para la izquierda, ese señor ha escrito, para que otros lean. Bueno, si hay alguna gente más, me dice buenos días. ¿Alguien? Sí, eso se caía. Alguien me preguntaba aquí por, o sea, sentía que, hasta cierto punto, que si estábamos defendiendo, que si estabas defendiendo la figura de Nicolás Maduro, dice que entiende como que eres de izquierda, y que los de izquierda lo ven bien, aunque no lo cuestionan, que no lo critican. Déjame responderle. Mira, primero, yo soy una persona, en efecto, de izquierda. Soy una persona que entiende, los ha estudiado, y entiende, no por consignas, ni no porque me manden ningún partido, yo no soy miembro de ningún partido, pero puedo decir que por convicción, y por mis estudios, comparto la visión de la concepción materialista de la historia, que incluye los cambios revolucionarios, para pasar de una época a otra. Yo no estoy hablando de violencia, ni estoy hablando de medidas antidemocráticas, ni antipopulares. Pero en efecto, no tengo ningún temor, ninguna vacilación, en apoyar los cambios que sean para beneficio de las mayorías, de los humildes de la tierra, de las personas que más sufren en las sociedades capitalistas, incluso desarrolladas, porque son excluidos y apartados de los beneficios de esas mismas sociedades. Tenemos otra llamada, buenos días. Sí, buenas. Buenos días. ¿Por qué son excluidos y apartados? Sí, usted está escuchando la televisión, aparte de la televisión, para que me pueda escuchar directo, y diga su pregunta. Sí, tiene dificultad para comunicarse, si nos llama de nuevo. Una cosa, Elia, mencionaba a Cuba, bueno, que en estos días se celebra un aniversario importante, 60 años de la Revolución Cubana. Digamos que es un contexto, así como dices que los personajes no se repiten, tampoco los procesos, y era un contexto distinto, diferente, lo que se vivió en esa Cuba y lo que se vivió ahora. ¿Hasta qué punto este tipo de procesos en esta época, en la actualidad, la tecnología, las comunicaciones, y todo lo que ocurre, tiene posibilidades de realmente sobrevivir, de sostenerse? Yo creo que ahora hay más posibilidades que nunca. De hecho, cuando Cuba comenzó su revolución, los medios, principales medios de América Latina y del mundo, estaban en manos norteamericanas. Las grandes corporaciones de noticias, eran las que marcaban la pauta, e influían sobre todos los países. Estaba la Guerra Fría, que había provocado la creación de redes, de colaboración, algunos voluntarios, y otros pagados, para defender la posición de los Estados Unidos, en la arena internacional. Y Cuba no tenía posibilidades prácticamente ninguna, un país pobre, una isla, de poder llevar su verdad al mundo. Ahora no. Ahora cualquier país, cualquier persona, cualquier partido, cualquier movimiento político, tiene las redes en las manos, que puede llevar su verdad, su posición, puede demostrar su postura, y puede ganar adectos, en la medida en que sepa, y haga un buen uso de las redes. ¿Tengo alguien en la línea telefónica Buenos Días? Sí, bueno, yo quiero saber, qué van a pensar, los nietos, y los hijos, de estos periodistas, que están traicionando la patria. Ya. ¿Qué tanto dinero se reciben? Vamos a ver, está hablando de otro tema, está hablando de la traición a la patria, pero no a la patria venezolana, se supone que a las de aquí. Lo que pasa es que nadie puede hablar, por los hijos y los nietos, hasta que los hijos y los nietos no hablen. Sí, no es verdad. Dejemos leer eso a la historia. Dejemos que sean los nietos y los hijos lo que hablen, evidentemente. Eliades, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a la pausa, y regresamos de una vez, y solo me están diciendo de hacer la pausa, hacer el cambio. Yo además de hablar con Eliades, cuando regrese, hay dos temas que quiero tratar en el día de hoy. Por un lado, quiero tratar el tema, quizá Eliades, aunque no tenga que ver, no te va a meter en la pelota local. No. Obviamente que no. No. Sería un error grave. Eso sería un error grave, pero sí algo que ocurrió, y es lo que ha ocurrido con las águilas, ustedes saben que la grabaron, alguien se entró y grabó a las, bueno, alguien de lo que estaba dentro, en una reunión de la directiva de las águilas, hizo una grabación, y se ha filtrado, es una hora ocho minutos, creo. Tú sabes, tú eres filósofo, yo leía un filósofo francés que decía, que nadie dice de frente, general, se expresa de frente, como se expresa de espalda de la gente, generalmente. Así que sucede. La gente no hace eso. Pero mira, vamos a retomar ese tema ahorita, porque desde un punto de vista de la filosofía, porque ahora ha llegado Nicolás Maduro, lo ven ahí, vamos a subir con la televisión venezolana, estas imágenes en este momento en vivo. He estado obviamente saludando, está carente de audio en este momento, esta transmisión directo, la toma de posición de Nicolás Maduro, hace un poco rato, le veíamos llegar a la explanada frontal, y ahora ya está dentro. Las delegaciones internacionales también han llegado, todos los que son las que saludan. En el centro de Miraflores está ubicado el Tribunal Supremo de Justicia, dato para quienes nos sintonizan fuera de la República Bolivariana de Venezuela. De esta forma les invitamos a seguir participando también con el uso de la etiqueta numeral YoSoyPresidente, recuerden, arroba BTV Canal 8, nuestra cuenta en Twitter, y también en Instagram, las redes sociales de Venezolana de Televisión, a sus órdenes, para seguir recibiendo las manifestaciones de participación en las redes sociales. De esta forma, pues hacemos seguimiento y cobertura a lo que ocurre dentro del Tribunal Supremo de Justicia, desde donde nos reportaba Boris Castellano, pero también en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, ahí en la Avenida Varal, en el llamado, denominado Puente del Guanábano, muy conocido punto de nuestra ciudad capital, también está desplegado el equipo de Venezolana de Televisión, para conocer la apreciación del pueblo, para conocer cuál es el ambiente que está en este momento desarrollándose en estos puntos. Mirando medidas extremas de seguridad, en el día de hoy hemos sabido, sí, medidas que se han tomado incluso con los empleados públicos, recordemos que incluso sufrió un atentado con drones, el presidente venezolano, de modo que tiene muchos desafíos. Lo que te preguntaba, es algo que tiene que ver más con la vida, o sea, se supone que era casi como un honor, cuando tú hablabas con otro, tú tenías garantías de que no se iba a saber lo que decías, guardar la palabra, en este tiempo la gente muestra en las redes todo, muestra cuándo sale, muestra lo que come, muestra todo, a veces dicen hasta de más, a veces dicen que dejaron la casa sola. Entonces, el equipo de la directiva de las Águilas y Bahías, yo no sé si tú simpatizas, o con cuál simpatizas, o con el ISEO o con las Águilas. Eso me lo reservo. Entonces, el equipo de la directiva se reunió, y acabaron con, acaban de cancelar, dando una carta políticamente correcta, de quien estuvo liderando, maniacta, decían que bueno, que gracias, que mucho agradecimiento, pero cuando se le dio el audio, la gente ve que acaban, que realmente lo que se dice en los medios, suele ocurrir, es mentira. Lo mismo ocurrió, recientemente, con el caso de Poliplas. Escuchamos el audio de Propagaz, no se suponía que cuando esos empresarios estaban hablando, eso iba a salir. Ese sentido de esa época, que todo trasciende, que todo se graba, que todo se dice, que nada se guarda, yo quisiera preguntártelo desde el punto de vista filosófico, pero vamos a ir a la pausa, y regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.